Si no me hagas la zona, si no me hagas la zona Me jodela la zona, si no me hagas la zona Me saca la menor pistola, si no me hagas la zona Me jodela la zona, si no me hagas la zona Me jodela la zona, si no me hagas la zona Me jodela la zona, si no me hagas la zona Me jodela la zona, si no me hagas la zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!